¡Fuera! 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 ¡Fuera, Ju- Grande! ¡Fuera! Para dar más a vuestras de la corte En tu cuerpo cuando lo guías relájate Prometí que no ibas a entender Y mientras me cañetas Dio toda la que nunca me encuentras En el par de más caros de sueldos En el trabajo que sé yo me puede Me muéngate que tú eres el sol Y acepto lo que tu esconde Tú y yo vamos a encontrar tu noche Y mientras me calentas Pero toda la que nunca me cuentas Me pueden acabar con tus sueños Me pueden marcar un sitio de sueños ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, listo! ¡Vamos! 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 No me importa, no me importa Tú y yo estamos de mayor Por qué No me importa Y mientras me caeran Yo puedo hacerlo No hay cuentas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!